Que difícil es dejar la historia atrás De nuestro amor, muy poco me importó No pude resignarme, mi vida no es igual Yo olvidé tu error, vuelve por favor, necesito tu calor No me dejes yo, olvidemos, sé que sufres como yo Y si tu conciencia a ti te condena, pues no sabe tu traición No olvidemos nuestras penas, ni sigamos nuestro amor Yo olvidé tu error, vuelve por favor, necesito tu calor No me dejes yo, olvidemos, sé que sufres como yo Y si tu conciencia a ti te condena, pues no sabe tu traición Yo prefiero mil condenas, antes que perder tu amor Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Que difícil es dejar la historia atrás De nuestro amor, muy poco me importó No pude resignarme, mi vida no es igual Yo olvidé tu error, vuelve por favor, necesito tu calor No me dejes yo, olvidemos, si tu conciencia a ti te condena, pues no sabe tu traición No olvidemos nuestras penas, ni sigamos nuestro amor Yo olvidé tu error, vuelve por favor, necesito tu calor No me dejes yo, olvidemos, sé que sufres como yo Y si tu conciencia a ti te condena, pues no sabe tu traición Yo prefiero mil condenas, antes que perder tu amor Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Yo prefiero mil condenas, antes que perder tu amor Oh no, oh no, oh no, oh mi amor Oh no, 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 oh oh no, oh no, oh oh no Gracias.